¿Sabes qué tienen en común Star Wars, el Señor de los Anillos, Gladiador, el Mago de Oz, tantas, tantas historias? ¿Sabes qué tienen en común contigo? Mucho más de lo que crees. Ellos son simbólicamente el viaje del héroe, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. El viaje del héroe no tiene tiempos. El viaje del héroe ha sido, es y será por siempre. Solo con el hecho de haber nacido en este mundo ya somos héroes. Soy fiel creyente de que cuando vienen señales seguidas durante un corto periodo de tiempo, de la misma cuestión, de la misma temática, significa que es algo que es importante visibilizar en este momento. Y por eso traigo este vídeo de hoy. Han llegado muchas coincidencias, muchas señales. También han llegado llamadas de diferentes índoles, de diferentes esferas. Y siento que es el momento de crear ese mapa juntos y darle forma a ese viaje del héroe. ¿Qué tienen en común los grandes mitos, las grandes leyendas, las películas de ciencia ficción, los grandes guerreros y guerreras? ¿Qué tienen en común en la historia de la humanidad todos esos mitos? Hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de un monomito, como lo llamó el autor e investigador que buscó toda la información y la recompuso en un viaje común, en un mito común. Hablamos de Joseph Campbell, fue un escritor e investigador estadounidense dos siglos atrás. Este gran investigador escribió varios libros, entre ellos El poder del mito, que es ampliamente aconsejable. Lo tengo alojado en mi canal de Telegram, en la pestaña Archivos, ahí lo podéis ver. Y también escribió otro libro llamado El héroe de las mil caras o El héroe de los mil rostros. En este libro, Joseph Campbell establece una unión de todos los mitos de todas las culturas en un solo mito, al que llamaba él monomito. Esa misma narrativa que se repite una y otra vez en todas las historias heroicas de la humanidad. Don Quijote de la mancha, todos los héroes son variantes del mismo héroe. Y aquí no hablamos de condición, de sexo, de trabajo. Como decía Joseph Campbell, aquí llegamos con este personaje, este disfraz que nos recubre. Y somos mucho más que esto, somos héroes de nuestra propia vida. Hay una frase que dice que si hay algo de lo que nadie en el mundo se arrepiente, es de haber sido valiente. Y yo te doy las gracias por la valentía de traerte hasta aquí, hasta este vídeo. Eso significa que estás en una búsqueda, que estás más allá del status quo, de los límites, de las barreras. Estás buscando respuestas, mapa, camino. Has llegado al lugar ideal. Porque el viaje del héroe es una llave. Es un mapa profundo y revelador de comprensión. Joseph Campbell reunió todos los mitos de la humanidad, todos los mitos de la historia, y los llevó a un mismo viaje. Todos somos fractales del todo y todos somos héroes y heroínas de nuestra propia historia. Solo el viaje del héroe, solo por el hecho de estar aquí, en este mundo, ya somos héroes, decía Joseph Campbell. Pero antes de hablar más de Joseph Campbell, vamos a escucharle. Hay una entrevista que os he traído, en la cual él mejor que nadie puede hablar de ello. Vamos a escucharle. ¿Por qué hay tantas historias de los héroes o de los héroes en la mythology? Bueno, porque eso es lo que es worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see these, the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. So in all of these cultures, whatever the costume the hero might be wearing, what is the deed? Well, there are two types of deed. Well, there are two types of deed. One is the physical deed, the hero who has performed a war act or a physical act of heroism, saving a life. That's a hero act. Giving himself, sacrificing himself to another. And the other kind is the spiritual hero who has learned or found a mode of experiencing the supernormal range of human spiritual life and then come back and communicated it. It's a cycle. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual, where a child has to give up his childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche and come back as a self-responsible adult. It's a fundamental experience that everyone has to undergo. We're in our childhood for at least 14 years and then to get out of that posture of dependency, psychological dependency into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic motif of the hero journey, leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves spiritually, psychologically inside us. That's right. And Otto Rank, in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature living in a realm of the amniotic fluid and so forth, and then coming out, becoming an air-breathing mammal that ultimately will be self-standing and so forth. This enormous transformation, and it is a heroic act, and it's a heroic act on the mother's part to bring it about. That's the primary hero form, you might say. Still a journey to be taken after that. There's a big one to be taken. And that journey is not consciously undertaken. Do heroes go out on their own initiative? Well, they're both kinds. A very common one that appears in Celtic myths of someone who has followed the lure of a deer or animal that he has been following, and then carries him into a range of forest and landscape that he's never been in before. And then the animal will undergo a transformation, become the queen of the fairy hills, or something like that. That is one of not knowing what you're doing. You suddenly find yourself in full career of an adventure. There's another one where one sets out responsibly and intentionally to perform the deed. For instance, when Ulysses' son, Telemachus, was called by Athene, go find your father. That father quest is a major hero adventure for young people. That is the adventure of finding what your career is, what your nature is, what your source is. He undertakes that intentionally. Then there's one into which you are thrown and pitched. For instance, being drafted into the army. You didn't intend it, that you're in. Hey! You're in another transformation. You've undergone a death and resurrection. You put on a uniform. You're another creature. You're in another creature. You don't necessarily have to be星. You're in another fashion. Campbell is a inner world. You're in an chair. You have a new consciousness. Then there was a creature you found yourself in the depths of days of Jesus, when he said earlier, he did, the todo muy hilado. Cuando hablamos de los arquetipos, de los arcanos mayores, por ejemplo, del tarot, podemos ver simbólicamente todo ese viaje del héroe. Hablamos de simbología, hablamos de arquetipos universales. Cuando hablamos de mitos, de mitos universales, hablamos de mitos que se han alojado en el subconsciente colectivo. No son mitos que haya creado nadie en particular, sino que son valores, narrativas que están en el inconsciente colectivo, están en todo nuestro alma colectiva. Ese inconsciente que busca ser amado, aceptado, valorado, esa memoria espiritual que llevamos todos dentro y esa narrativa de héroes que se repite en un cambio diferente de estado. El viaje del héroe, como bien dice Campbell, es un viaje que se repite una y otra vez, pero no se repite en el mismo círculo, no es una repetición, sino que siempre es un avance. Cuando hablamos del viaje del héroe, hablamos de viaje de conciencia, hablamos de algo que se rompe en nuestra conciencia, un concepto, un pensamiento rígido, un antiguo hábito, un ego que finalmente muere para nacer un conocimiento nuevo, una sabiduría nueva, un don nuevo. Nadie llega del viaje igual que se marchó. No es la misma persona que regresa de un viaje la que ha partido. Tampoco en los viajes físicos. Cuando viajamos a lugares, conocemos nuevas costumbres, nuevas culturas, vivimos experiencias. Cuando viajamos solos, además, es una experiencia muy, muy fuerte, muy poderosa, porque viajamos con nosotros mismos y se despierta esa fuerza interna y ese abrazo al nuevo mundo desde la confianza y desde la raíz. En el viaje del héroe nadie regresa igual que se fue. Hay alguien con un tesoro dentro que viene con ese viaje. Me atrevo a hablar, incluso a nivel simbólico, como el viaje del héroe se representa en diferentes símbolos de diferentes culturas, como por ejemplo la rueda medicinal o la espiral. El viaje del héroe es una espiral, no es un círculo cerrado. Aunque sí sucede como sucede todo en la naturaleza, como sucede en las estaciones. La misma madre tierra vive su viaje del héroe cada año, cada ciclo estacional. Vive ese viaje profundo de introspección, de introspección, de apertura, de renovación, de muerte y de renacimiento. Tener un conocimiento acerca de lo que simboliza el viaje del héroe es tener un mapa en nuestras manos. Es algo que nos da una raíz acerca de dónde estamos, de dónde nos encontramos y de hacia dónde vamos. El sentir que estamos en un lugar de un mapa cuando nos encontramos perdidos es un consuelo, es una medicina, es un aprendizaje, es un maestro. Vamos a abordar el viaje del héroe en ese proceso para poder identificar en qué momento de nuestro viaje del héroe también nos encontramos y ubicarnos en ese punto. Eso es muy sanador, eso es muy revelador para nuestra vida y para el proceso que estemos viviendo en cualquiera de los procesos que vivamos en nuestra vida. Joseph Campbell habla de 17 pasos de ese viaje circular del héroe, pero vamos a resumirlo en estos 12 pasos que tenemos aquí. Empezamos, digamos, en ese mundo ordinario. Sería el primer paso, el mundo ordinario. La zona de confort, el status quo, el lugar de la rutina, el lugar donde estoy cómodo, donde estoy bueno, tranquilo. No me está sucediendo nada en particular, pero estoy tranquilito, tranquilita ahora mismo y hay un estado de quietud. Digamos que después de ese estado de quietud, después de ese mundo ordinario, llega una llamada, llega la llamada. Como decía Joseph Campbell, la aventura puede comenzar debido a un simple error. Es decir, la llamada puede llegar de mil millones de maneras. No es una llamada física, no tiene por qué ser. Puede ser una señal, puede ser algo que hayamos escuchado y que nos despierte de repente algo. Puede ser algo que hemos leído o algo que hemos visto o una revelación. Puede ser un sueño lúcido que hayamos tenido, puede ser un sueño que hayamos tenido profundo. Puede ser que esa llamada llegue en una meditación, puede ser que llegue en una canalización, puede ser que llegue a través de algo externo o puede ser que llegue a través de algo interno. Eso solo lo sabes tú. Tú eres quien sabe esa llamada. Además, la llamada llega de forma original a cada ser, le llegan sus llamadas y percibe también las llamadas. No hay dos llamadas iguales. Cada ser en el mundo hemos venido aquí con unos dones y un camino del héroe. Después de esa llamada que nos moviliza absolutamente todos los átomos y moléculas de nuestro ser, nos retumba absolutamente. Sabemos que es una llamada como ese retumbar, ese romper algo, ese resonar tan fuerte, nos puede llevar a asustarnos, nos puede llevar a sentir que se tambalea nuestro mundo, que se caen los cimientos, eso. ¡Uf! El paso número tres, el rechazo de la llamada. Es eso. ¡Uf! Esa expresión, ¿no? ¡Uf! No, 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 no suena, la verdad, ¿no? La expresión, ¿no? De esto es demasiado, ¿no? Esto es como que me va a cambiar la vida o me va a romper los esquemas o me va a remover los cimientos. Yo que estaba tan a gustito aquí en mi zona de confort, esto es demasiado. Para mí son las resistencias, ese rechazo son las resistencias. Son resistencias también lógicas de supervivencia. Digamos que son parte de esas resistencias, son parte de status quo, es el abrirse a un mundo nuevo, a algo totalmente nuevo e inexplorado, en el cual no hay ninguna seguridad, no hay nada ahí que me confirme nada, simplemente estoy sintiendo una llamada tan grande que siento la necesidad vital de caminar hacia esa luz, pero me da mucho miedo porque no sé qué hay ahí. Siento rechazo y ese rechazo forma parte del viaje del héroe. Ese rechazo a la llamada en neurociencia tiene un nombre, se le denomina factor crítico y el cerebro, consiste en que el cerebro recibe unos impulsos que corrompen su mundo ordinario, digamos sus antiguas estructuras y se resiste a esos nuevos impulsos neurológicos. Finalmente, como decía Ortega y Gasset, somos física y química. Hay impulsos neuronales que son nuevos y corrompen la estructura anterior. El viaje del héroe camina sobre las ruinas, pero no estamos solos nunca en el viaje del héroe. El viaje del héroe se hace en soledad, el aprendizaje se hace en soledad, pero no estamos solos en el camino. El viaje del héroe llega siempre desde una conexión mucho más grande que nosotros mismos. Hay otros muchos héroes que están haciendo ese viaje y que sintonizan en ese momento de tiempo y en ese espacio con nuestro viaje. Por eso nos vamos a este punto 4 que es el encuentro con el mentor, el mentor, el maestro. En las películas suele representarse como alguien mayor, sabio. En el señor de los anillos hablamos de Gandalf, en Harry Potter de sus maestros. Es como que siempre hay un maestro, alguien que te acompaña, que te guía. Es como alguien que pasó por una senda similar y que en este momento está acompañándote y dándote unas herramientas. Cuando hablamos de mentor, no solo hablamos de mentor físico, puede ser una persona que llegue en ese momento y te acompañe en ese viaje del héroe o dándote unas herramientas, ofreciéndote unas herramientas, pero también puede ser un mentor de cualquier otra índole. Puede ser, por ejemplo, un mentor, puede ser un libro. El mentor siempre es algo o alguien que te ofrece unas herramientas. Puede ser incluso este vídeo de YouTube, puede ser los vídeos de YouTube, pueden ser algo que hayas escuchado o que se revele ante ti. Digamos que el mentor es siempre algo o alguien que te guía en el proceso, que te dice, no estás solo, que te dice, estás en el camino, adelante. Ese mentor te va a proporcionar unas herramientas, unas llaves para atravesar ese quinto paso, que es la travesía del umbral, donde están los guardianes. Entonces, ¿qué son los guardianes? Aquí atravesamos un umbral del mundo ordinario al mundo especial, del mundo ordinario al mundo extraordinario. Digamos que una vez que se cruza el umbral, ya no hay vuelta atrás. Eso el guerrero lo sabe en su interior, pero también sabe que cuando camina el camino de su corazón, sabe que está caminando el sendero correcto y aunque haya pruebas durísimas y obstáculos, sabe que está sostenido en el camino y que se le abrirán puertas y le llevarán muchos mentores y maestros, igual que él lo será, a su vez de otros. No depende de nadie más que del propio héroe atravesar ese umbral, ese cruce del primer umbral, donde están los guardianes simbólicamente. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes más fuertes suelen ser el miedo, las creencias, el ego, la personalidad, las antiguas estructuras. Se resisten, se resisten y no quieren avanzar y ahí tenemos esa llave, esa herramienta que ahora tenemos y que podemos utilizar. En muchas películas y en muchas historias y leyendas de toda la historia de la humanidad siempre se ha hablado de una puerta o de un umbral que ha de atravesar el héroe en su viaje. Ese umbral son esas antiguas estructuras. El héroe sabe que no hay vuelta atrás, sabe que solo se puede avanzar hacia adelante y una vez que el héroe viaja y traspasa el umbral, se encuentra con ese mundo extraordinario, el mundo especial. Y el mundo especial, aunque aparece, por ejemplo, en la película del mago de Oz, cuando Dorothy traspasa la puerta, pasa del mundo en blanco y negro al mundo en colores, ese mundo especial, ese mundo extraordinario, en ese mundo especial, como héroe, te vas a encontrar con muchas pruebas. Pruebas que no habías tenido antes, pruebas que crees que no vas a poder superar, pero desde aquí te digo que sí las vas a poder superar porque tienes las herramientas para llevarlas. Tienes las herramientas para superarlas. El héroe nunca va con los bolsillos vacíos. Siempre trae las herramientas porque además del mentor, durante ese traspaso del umbral, se va a encontrar también con aliados. También se va a encontrar con una tribu de otros héroes que están caminando su viaje del héroe en misma resonancia y le van a acompañar y se van a acompañar en el camino. Igualmente, también se va a encontrar nuevos enemigos que no había tenido antes. En esa fase del viaje del héroe, el guerrero vive una metamorfosis, vive una transformación, un nuevo mundo, una nueva visión, un camino en el cual ya se ha embarcado, ya no hay retorno, ya ha dado el primer paso, ya está ahí, ya ha dado el paso más importante, que es el primer paso. Puede ser abrumador para el héroe vivir esta fase, esta fase en la que es tan desgastante, encuentra nuevas pruebas, donde se abre su esfera de conciencia a un nuevo mundo, a una nueva comprensión. Y esto nos puede llevar a este séptimo paso tan importante como todos los demás, que es el internamiento en la caverna profunda, la noche oscura del alma. Hay una frase de Joseph Campbell que dice En la cueva que tanto temes, se encuentra el tesoro que buscas. Aquí hablaba Carl Jung del subconsciente, de ese lugar de cueva interna, esa noche oscura que debemos atravesar para abrirnos de nuevo a la nueva luz. Por eso, si te sientes en este momento, en esa noche oscura del alma, va a pasar, todo esto va a pasar. Prometido. Estás en el camino del héroe. Estás viviendo este proceso. Nada es eterno. Esta noche oscura del alma forma parte de esa comprensión, de esa comprensión aún mucho más mayor, que te va a traer este viaje y que ya te está trayendo. Nadie regresa igual que se ha marchado. Estoy contigo. Estamos contigo. Recuerda que no estás solo en este viaje, que tienes aliados. Igual que tienes pruebas, también tienes aliados. Estamos, aunque no estemos presentes en alma, en presencia, estamos ahí. Es importante vivenciar la noche oscura del alma para saber también cuál es el subsuelo más profundo de nuestro ser. Igual que el invierno necesita del barbecho, del reposo, del frío, de la tierra quieta para que luego vuelva a emerger de nuevo en primavera una nueva semilla. Nada está quieto. Aunque parezca que está toda inquietud cuando estamos viviendo la noche oscura del alma, que pensamos que no va a acabar, que no va a tener fin. Todas las noches tienen alba. Todas las albas llegan. Ninguna noche es eterna. Todo esto va a pasar. Te lo prometo. En esa noche oscura del alma, como decía Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, él lo llamaba el vientre de la ballena. Es entrar en ese vientre. Es esa metamorfosis necesaria que tiene que suceder solo desde ahí. Igual que la eclosión de la semilla sucede en lo más profundo de la tierra. Nunca está la tierra quieta, aunque parezca baldía e inerte. Tras esa noche oscura del alma, llega el nuevo alba, el nuevo avanecer. Llega esa recompensa. Llega después de esa muerte y resurrección. Llega esa recompensa que es el elixir del conocimiento. Viene con un regalo. Esa noche oscura del alma, ese vientre de la ballena, viene con un don. Viene hacia ti con un don. Puede ser algo que se despierte. Puede ser que sientas que tienes más intuición o que sientas que se ha despertado en ti la clarividencia o que sientas que se ha despertado la canalización o la inquietud hacia algo determinado o una comprensión importante en tu vida. Algo que trae siempre esa cueva, siempre. Por eso decía Joseph Campbell que en esa cueva donde tanto miedo nos da entrar es donde está el regalo, donde está el tesoro. Ahí está ese tesoro, ese don que tienes ahora y que se te ha sido otorgado por tu valía, por tu valor. El siguiente paso, después de esa recompensa, de ese elixir de conocimiento, llegamos con el regreso con persecución. La gran batalla final viene después de ahí. Viene una gran batalla de a ver si estos dones, este regalo que me ha sido otorgado, a ver cómo ahora lo llevo a la práctica. Ahora lo voy a utilizar en esta gran batalla final que en las películas aparece como la gran guerra, en Matrix, cómo vemos que al final sucede la gran revolución, cómo en El Señor de los Anillos, la gran guerra final, Star Wars, aparece la gran guerra final en el cual el protagonista o la protagonista de la historia literalmente muere. Casi, casi, casi. Está a punto, a punto, a punto de morir. Como que le lleva ya al extremo, al extremo más profundo y está directamente entre la vida y la muerte. Así nos sucede también en nuestro camino del héroe. Llega esa gran resistencia, esa gran resistencia del ego que se niega a aceptar la nueva realidad, que se niega a aceptar ese nuevo cambio de conciencia, ese escorpión que está ahí al final luchando, luchando por esa antigua creencia, por esa antigua estructura en la cual el héroe ya camina sobre las ruinas, ya camina más allá de todo ello porque ya lleva el mundo dentro, ese mundo nuevo, lo lleva dentro de sí, es el mundo nuevo. El héroe es el mismo mundo. Como en el tarot aparece como la carta última de los arcanos mayores es precisamente el mundo. Es, digamos, el viaje final del héroe acaba en el mundo. Igual que comienza en el punto cero, en la carta cero del tarot, que es el loco. El loco no tiene número porque puede estar en todos los estadios, puede estar en todas partes, puede hacer el viaje sin número. El loco no tiene ego. Finalmente, la gran batalla final es la muerte del ego. Hay algo que muere del ego y nace una nueva visión, un nuevo estado de conciencia, un aprendizaje muy importante en nuestra vida. Con ese aprendizaje, con ese don, una vez que has integrado los dones, es momento de ponerlos al servicio en este nuevo amanecer de conciencia, en este nuevo ciclo que comienza. El guerrero, el héroe, vuelve de nuevo al punto de regreso, vuelve al punto de mundo ordinario, vuelve de nuevo al mundo ordinario de regreso, vuelve a casa a compartir esos dones, a compartir ese aprendizaje, a compartir esa sabiduría, todo, esas herramientas que le han sido concedidas y que le han sido ganadas desde su valía y su valor y su experiencia. Los dones son para entregarlos al servicio. ¿Cómo puedo integrar luego esos dones al servicio? no tienes que buscar esa respuesta, ábrete, ábrete, porque recibirás nuevas señales, recibirás nuevas llamadas y cuando caminamos por el camino de nuestro corazón se van abriendo esas puertas, se van abriendo esas veredas. en el camino del héroe decía Joseph Campbell, el guerrero su estructura es sí a la vida, sí a todo, ese es el camino del héroe, ese es tu camino, un camino que no tiene ni principio ni fin. En esta escuela llamada vida volvemos de nuevo el ciclo del camino del héroe y seguimos aprendiendo en esa espiral infinita que no tiene comienzo ni final a través de nuestras propias estaciones, a través de los ciclos naturales de nuestro ser aquí en la tierra. ¿Te estás resistiendo a esta aventura? ¿Qué te resiste? ¿Cuáles son las resistencias? ¿Qué ayuda interna o externa crees que te puede ayudar ahora mismo en tu viaje? ¿Cuándo piensas cruzar el umbral? ¿Qué intuyes o crees que estás llamado a ser? ¿Cómo reaccionaste inicialmente a la llamada? ¿Hubo momentos en que resististe el llamado a aventurarte fuera de tu zona de confort? ¿Quiénes han sido tus mentores o guías? ¿Qué consejos o enseñanzas te han brindado? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Cómo te has transformado como persona? ¿Cómo puedes compartir tus experiencias y conocimientos con los demás para inspirar, apoyar o ayudar a quienes te rodean? La verdad es que tenía muchas ganas de compartir este vídeo porque personalmente para mí el héroe de las mil caras de Joseph Campbell ha sido una gran revelación porque me ha llevado a mirar las historias de una manera totalmente nueva, a comprender también mi propio viaje personal y apreciar la riqueza de la narrativa humana. Si no has leído este libro te lo recomiendo encarecidamente, lo tienes en pdf en mi canal de telegram te lo voy a poner en descripción para que luego puedas acceder y te unas, será un placer. Y bueno, aquí lo tenemos, los 12 pasos del viaje del héroe según Joseph Campbell, esta estructura narrativa es una herramienta muy poderosa para entender las historias épicas y también la historia de nuestra propia vida, ya que todos somos héroes de nuestro propio viaje este viaje llamado vida. ¿Cuál ha sido tu paso favorito del viaje del héroe? ¿En qué paso te encuentras en este momento? Me encantaría saber, déjamelo en comentarios, estaré encantadísima de leerte y no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y compartir este vídeo con tus amigos o con personas de confianza si sientes que puede resonarles. deseo que haya ayudado que sea de vuestro interés y nos encontramos en el próximo vídeo y en la próxima aventura. Feliz día y feliz vida. Gracias héroes, heroínas.